Unos 40 alumnos de la Facultad de Químicas de Ciudad Real participaron en la cuarta edición del curso de verano organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre vino y comunicación. Los alumnos no sólo conocieron las claves económicas del sector vinícola en Castilla-La Mancha, sino que también pudieron profundizar en los nuevos lenguajes de comunicación del vino en el contexto actual del consumidor, dominado por la inmediatez y las experiencias vertidas en las redes sociales. Pero creo que probablemente en la próxima década pues cada vez más lo que es la comunicación del vino, porque es fundamental, porque al final si tú no hablas de un producto, tú no crees en él, es muy difícil que los demás lleguen a conocerlo y a creer en él. Yo creo que se está desarrollando, ya pues casi todas las bodegas de cierto tamaño tienen redes sociales, quedan más que lleguen a actualizarlo. El programa ha completado la visión teórica y global del funcionamiento de una denominación de origen como La Mancha con charlas y ponencias sobre la comunicación con la visita in situ a bodegas como Juntero en Manzanares. Catas comentadas, así como la visión aportada por los profesionales del periodismo como Carlos de la Morena, de RTVE, o Jorge Jaramillo, periodista y presentador de Castilla-La Mancha Media. Sabiendo que en este caso, este año son básicamente estudiantes de tecnología de los alimentos, estudiantes vinculados a esa rama, pues se trata de volcarles toda esa idea de la pasión en torno al vino para que les resulte un poco más amena y un poco más próxima. Personas que mañana van a tener un papel relevante en bodegas, en la enología de una cooperativa, en cualquier otro laboratorio agroalimentario, conozcan un poco las claves también de comunicación, de por dónde van los intereses del agricultor, del ganadero, cuál es la evolución que ha tenido la propia información, donde todo el mundo busca ya que sea lo más práctica posible, que es lo que intentamos en un programa como el que hacemos en Castilla-La Mancha Media, y en ese sentido me parece una oportunidad grandísima. En este sentido, Miguel Ángel Viñas, director del curso, considera fundamental las estrategias actuales de comunicación por acercar el vino al consumidor final. Tenemos la ayuda de la denominación de origen La Mancha, sin ella este curso probablemente no se pudiera impartir, la hemos cogido como ejemplo, es un referente en la región a nivel de enología, y con el apoyo de los profesionales de la denominación de origen La Mancha, profesores de la Universidad del Área de Tecnología de Alimentos, expertos en enología, y también en temas de comunicación, pues muchos profesionales de Radio Televisión Española, de Castilla-La Mancha Media, pues van a participar también para que los alumnos sepan cómo llegar a los consumidores y cómo transmitir esta cultura del vino, no solamente con sesiones teóricas, sino que vamos a hacer talleres prácticos para que sepan también valorar las virtudes del vino. Un curso en el que se ha querido transmitir a futuros profesionales la importancia de un sector vital para la economía de Castilla-La Mancha.